Muy buena gente, ¿cómo andan? Les habla Ejau. Y hoy estamos con el mismo vídeo que hice anteriormente de cómo conectar cualquier joystick genérico o arcade stick, pero esta vez 100% funcionan en la play porque hay otro programa que usar que voy a generar un RAM y se los voy a compartir con todos los programas. Anteriormente usamos el X360E, este programa, el cual no me funcionó pero sí pude hacerlo con el XOutput. Vamos a hacer todos los pasos enteros para que vean cómo se hace porque como tuve formato de hacerlo voy a volver a hacerlo. Primero es instalar el Vigen Boost Setup, este es de 32 bits, X64, X64. Le damos acá, le damos que sí, pum, se instaló, nada más. Una vez que está instalado esto, instalan el Remote Play, creo que no lo tengo instalado. No lo tengo instalado así que le vamos a dar a instalar. Español. Esto se instala rápido. Solo el único requisito para Remote Play es tener Windows 10. Así que sepan eso. Muy bien. Mientras se va instalando esto, vamos a configurar el Arcade Stick que yo usaba o el Joystick Genético que quieran usar. Abrimos el XOnput. Si está instalado va a salir que está todo bien, todo conectado, conectado el mouse, teclado y ahí está el Generic Keystick. Se agrega a controller, edit y acá paso por paso. L, ahí les va mostrando, ven. La palanca, le dan a save. Arriba y abajo. Palanca, save. Ven que acá queda. Como pueden mover. Esa depende de cómo. Cuando yo la mueve, tiene un poquito de lag porque estoy instalando los otros, ¿no? Pero sepa que funciona muy bien, eh. No, no, no hay problema de esto. También lo pueden usar fuera de Steam, ¿no? Ahí se terminó. Esto lo vamos a cerrar. Eh, no. R y X, no. Porque es el otro análogo. L, T, sí. Es el botón de atrás. Que en este caso sería el L2. L2, save. Es el R2, save. Acá en el D-pad, que es lo importante, mapeamos lo mismo. En este caso en el K-Stick va con los mismos movimientos que la palanca para el mismo lado. Izquierda, derecha, derecha. Como dice acá abajo, ¿no? ¿Ven que acá el cuadrado queda raro? Bueno, para arreglar esto tienen que invertir este e invertir este. Ahí está. Maneja lo mismo el D-pad, ¿ves? ¿Vale? El D-pad va igual que, ¿cómo va? Esta es la solución a lo que faltaba en el otro programa. El D-pad no me lo estaba tomando. Y ahora confío a todos los botones, ¿no? Esto es a gusto de como ustedes quieran. Esa sería la X para mí. El círculo. Triángulo. No, perdón. Este es el cuadrado. Este es el triángulo. Cuadrado triángulo. L1. En todo caso. L1. R1. Y el único que voy a confirmar yo es el Start. Puede ser el único que me interesa. RTLB no. Estos son... Este es otro análogo que no... Es el botón que presionas para adentro. El cual no lo voy a usar. El Home y el Backdown. Esto una vez que ya está. No tienen que hacer nada más que cerrar. Le dan File. Save. Y se le genera en la misma carpeta este JSON. El cual ya queda grabado. Acá abajo ven que yo muevo y se mueve. Si yo cierro este programa. Y lo vuelvo a abrir. Ya me queda grabado. Lo voy a edit. Ya está grabado. Bien. Una vez que tenemos esto. Lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto. Abrimos el CDMAX. Acá 64 bits. 32. Yo abrí el 64. Antes que me olvide. Tienen que darle a Start. Paso muy importante. Porque si no, Start no empieza a configurar el control. Ahí lo está configurando. Start. Esto sí lo bajamos. Y ahí. Primero player conectado. Xbox 360. Dualshock. Connect. Ahí lo cambia a Dualshock. Ya lo dejamos ahí. Vamos al Remote Play. Iniciar sesión en PCN. ¿Qué hay que hacer acá? Ahora lo vamos a configurar. Tienen que poner su misma cuenta que tienen en su PlayStation. No la de otra persona. La suya. Le voy a poner la mía. Para que vean. Acá vamos a poner todos los datos. Voy a saltear la contraseña. Todo esto. Una vez que terminamos de configurar. Te va a pedir si deseas modificar un ajuste. Ahora le vas a poner confirmar continuar. Play 5. Play 4. Yo antes de iniciar voy a configurar acá en ajustes. Calidad. Yo voy a dejar en 720. Porque mi computadora se lo banca. Y la velocidad en alta. Entonces si no. Le bajan la velocidad. O le van bajando. Depende de su computadora. Vamos a aceptar. PlayStation 4. Y acaba de empezar a conectar automáticamente. En todo caso. Si no funciona. Toca vincular. Y en la Play tienen que ir a ajustes de conexiones a distancia. Tocan en añadir dispositivo. Y le va a salir unos números. Entonces ustedes que van a hacer. En el PlayStation Remote. En el PlayStation Remote. Que tienen abierto. Que a mi se me. Cerró. Porque no lo usé. Le van a dar ajuste manual. Y van a poner esos números. Ven ya se me configuró acá. Lo dejamos pegado. Entramos. No es que le quede así. Porque ya está configurado. Hasta un rato. Ven. Ahí entramos más bien. Esto es cero problemas. No. No hay nada. Y les voy a mostrar. Que funciona. Con. Juego. Juego. No tengo problema. Voy a abrir el. En este caso. Lo que es el. El Blade Arcus. Ya lo tengo digital. Es más fácil. Este lo pueden jugar. Mirando desde la. La misma consola. Acá tiene el botón. Home. Share. Option. No solamente de la compu. Si quieren hacer la compu. Lo pueden hacer. No hay ningún problema. Puse este. Porque es más rápido. Para no hacer un video tan largo. Porque el GITI. Ya estaba un montón de encargar. Y este ya está precargado. En la versus. No pide botón. Training. Start. Dime lo toma tranquilo. Como yo. Bueno. Cualquier cosa. Para mostrar. Lo más rápido. Estoy usando el arcade stick. Genérico que tengo. Ven. Mueve para adelante. Mueve. Mueve para atrás. Mueve. Dos para adelante. Corre. Dos para atrás. Corre. O sea que no hay problema. Con eso. No me acuerdo. Con que botón le pusieron. Para hacer la especial. Pero tengo. Lo tengo que cambiar. Porque debe estar. Medio. Pero los botones funcionan. O sea. No hay problema. Al lado. A ver. Si. Como están confiados los botones. Button. Esto es button. C. Ahí está. Está confiado con otro botón. A ver. Ahora. Ah. Este es. Ahí está. Ven. ¿Qué será el problema? Tienen cero problema. O sea. No tienen lag. No tiene nada. Para que vean. Lo de los combos. Que van a ver. Que no hay problema. Menu. Esto está en. Configuraciones de. Acá. Ahí ven las teclas que toco al lado de izquierda. Ven que no tengo problema. Teclas. Momento. Giros. Doble. Entonces con esto no tengo problema. Entonces yo agarro. Cero problema. Agarro. Cero problema. Sustenar. Cero lag. Cero problema. Y lo pueden usar tranquilo. Y así con. Cualquier. Stick. Comando. Choice. Que tengan. No. No hay problema. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Pues vuelven al menú. Normalmente. Y el menú lo manejan. El stick. Todo tranquilo. Que bueno. Espero que les haya gustado. Este si funciona. El anterior disculpen. Se ve que el programa a mi no me funciona bien. El otro. Algunos puede que si. Pero este es mejor. Funciona mucho mejor. Y cero problema. Pueden usar cualquier juego de play. Lo que quieras. Desde el Lider Master. El Guilty Gear. El Naruto. Puedes jugar hasta el Geishin Impa. Configurando los botones. Cualquier juego. Juegos musicales. El de Miku. De fútbol. Ya mapeándolo. Con play 4 funciona. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Se despide Hapo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.